¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre con la mejor información y los detalles de lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy para comentarles acerca de las actividades, la UCSG a través del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado dio a conocer los resultados del proyecto de investigación Familias Unidas. Veamos. El Vicerrectorado de Investigación y Postgrado dio a conocer a través de un webinar por Zoom los resultados del proyecto Familias Unidas, estudio en el que participaron más de 200 familias radicadas en el sector del Monte Sinaí. Hemos tenido conversaciones con la Municipalidad de Guayaquil porque está interesada la Municipalidad en hacer un programa preventivo que incorpore estos elementos descubiertos y validados. En la conferencia intervinieron distinguidos expositores liderados por la licenciada Ana Quevedo, directora del proyecto, y la licenciada Cecilia Condo Tamayo, investigadora adjunta. La lista de ponentes fue completado por Gilda Valenzuela y Julio Becar, expertos en coordinación de trabajo social. Que es necesario ser valientes e intentar hacer investigación en la universidad. Mucho más todavía estas investigaciones basadas en evidencia, de lo cual no hay tanta experiencia en las ciencias sociales y que sí son necesarias para aportar en una forma un poco más sostenible a los procesos de desarrollo del país. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en su misión por la excelencia académica y social, seguirá realizando proyectos que esclarezcan los comportamientos humanos en la región, informó para Agenda Universitaria, Axel Pérez. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de su vicerectorado de investigación y posgrado, fomentan e incentivan la investigación dentro de su comunidad universitaria. En esta ocasión, con estos resultados de este proyecto denominado Familias Unidas, con quien también tuvimos la oportunidad de conversar en nuestro estudio y conocer más detalles y más información sobre este proyecto que tiene una finalidad social y un apoyo a la comunidad. Y por otro lado, la carrera de medicina realizó la imposición de cofias. Veamos. La imposición de cofias es uno de los momentos más importantes en la vida de un estudiante de la carrera de enfermería. Acto que se realizó en el aula magna en presencia de autoridades, personal docente y familiares de los futuros profesionales. Como para todos, la virtualidad nos cogió de nuevos a todos. Pero durante el proceso, todos nos adaptamos y pudimos utilizar las herramientas con las cuales nos capacitaron aquí en la universidad, tanto los docentes como los estudiantes. Y tal es así que antes de iniciar el nuevo proceso, ya cuando hubo la modalidad presencial, hicimos una retroalimentación de todo lo que dimos en la virtualidad para que los estudiantes estén preparados para este semestre. Cumpliendo uno de sus mayores sueños, los estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil reciben un símbolo de honor, distinción y de responsabilidad. Un paso previo a la obtención del título. Se impone la cofia a las mujeres. En el caso de los varones, se coloca una insignia en la Filipina del uniforme. Bueno, ante toda la parte del estudio, es normal. Lo que nos perjudicó fueron las prácticas. Como fue todo virtual, no tuvimos tiempo de hacer prácticas, incluso quisimos hacerlas hasta lo último. Pero por un rebrote del COVID. Entonces, simplemente lo hicimos dos semanas. Pero, como bien dicen desde el principio, el 80% es la práctica, el 20% es la teoría. Entonces, de nada vale que esté la teoría si no tienes la práctica. Pero se intenta. Ahora que estamos en el internado, aprendemos. Tratamos de las rotaciones, lo que más pueda ingresar en nosotros y así. Bueno, pues esta es una carrera, como yo digo, de vocación. Y a futuro, nosotros como futuros profesionales, pues tenemos que asumir la carrera con mucha responsabilidad. Y como digo yo, lo humanamente posible. Con las sagradas notas al himno de la enfermería, el conocimiento en mente y con el símbolo de vigilia, vocación y entrega, están listas con el compromiso de cuidar a sus pacientes. Reportó para Agenda Universitaria, Nicole Intriago. Con este acto tan solemne, que sin duda alguna es un día bastante feliz para aquellos que escogen, esta profesión que tiene relación con las ciencias médicas, pero también que tienen este don de servicio. Felicitamos por este día tan especial entonces a aquellos enfermeros y enfermeras que se van a dedicar a la salud y al servir a los demás. Y por otro lado, de comentarles que la Feria de Estudios Agosto 2022 se llevó a cabo junto a las autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Las autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se reunieron con los decanos y directores de carrera de cada facultad y en el auditorio Dr. Leonidas Ortega Moreira para dar apertura a la planificación de la Feria de Estudios Agosto 2022. Bueno, nos hemos reunido acá para poner en conocimiento de los directivos de las carreras, los decanos de facultades, la programación que va a estar en ejecución a partir de los próximos días con el propósito de realizar nuestra segunda Feria de Estudios UCSG que la llevaremos a cabo el 5 de agosto. En colaboración con instituciones educativas básicas buscarán establecer conexiones con colegios de provincia de donde proviene cierta parte de la población estudiantil. Nuestro rector está fomentando la Feria de Estudios. Esta feria es muy importante ya que aglutina la visita de los colegios a nuestro campus. Los recibimos pues obviamente mostrando nuestras diferentes habilidades, nuestras diferentes prácticas, clases, escenarios con un ambiente muy lúdico, muy festivo en el que los estudiantes pueden conocer a detalle las diferentes opciones que tienen de carrera dentro de toda la universidad. Su objetivo principal es la exposición y la planificación estructurada de las actividades que se realizarán entre decanos y directores de carrera de cada facultad para promocionar las carreras ofertadas a estudiantes de últimos años de bachillerato. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. ¡Qué gran proyecto y qué mejor manera de conocer la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil que asistir a su campus y tener la oportunidad de poder compartir con aquellos que ya están dentro de la institución y de compartir con la comunidad universitaria. Y con esto nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más en Agenda Universitaria. Y continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión para conocer acerca de la entrega de reconocimientos por parte del Vicerrectorado de Vinculación de la UCSG. Desde el Vicerrectorado de Vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se fomentan los proyectos que unen y aportan a la comunidad. Se realizó la entrega de reconocimientos a docentes que colaboran con las diferentes áreas de intervención del Vicerrectorado de Vinculación. Reconocer las capacidades, reconocer el talento, nos permite también mostrarle a la comunidad universitaria que hay un cuerpo humano docente que está dispuesto a trabajar en beneficio de la universidad, en beneficio de la sociedad. Que esto de la vinculación con la sociedad no es una letra muerta, sino que es una letra activa, que es una letra participante siempre, en la que se involucran los estudiantes, los docentes y las comunidades. Por eso, agradecer una vez más esa gestión de vinculación que se hace desde todas las áreas de intervención y que, como siempre les digo y quiero hoy repetirlo una vez más, ese trabajo se hace desde las facultades. Un trabajo de entrega y compromiso en las actividades que se ejecutan. Reconocer las capacidades y el talento del cuerpo docente que está dispuesto a trabajar en beneficio de la sociedad, comprometidos con su entorno. Para Agenda Universitaria, Paula Kuhn. Y es así como se realizó esta entrega de reconocimientos a los docentes que aportan con proyectos a la comunidad. Esta entrega de reconocimientos fue por parte del Vicerrectorado de Vinculación. Ellos, quienes apoyan todo el tiempo a la investigación y también el unirse con la comunidad y poder aportar con estos proyectos sociales. En la Facultad de Ciencias Médicas se realizó el conversatorio Aprendizajes de la Pandemia COVID-19. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en colaboración con la Facultad de Ciencias Médicas, realizaron el conversatorio denominado Aprendizajes de la Pandemia COVID-19. En el auditorio, Fernando Procel Hidalgo, de la Facultad de Medicina. Se habló sobre los efectos de la pandemia de COVID en el funcionamiento del sistema de salud, cómo el sistema de salud, que es un instrumento que tiene cada país, cada sociedad, para responder ante estos eventos catastróficos, cómo es una epidemia, cómo responder a través del Ministerio de Salud y todas sus instituciones. Se ha hecho un análisis con expertos y, sobre todo, se busca desde la academia identificar aquellas propuestas o aquellas recomendaciones para mejorar el sistema de salud. Tuvo como objetivo el crear conciencia, prevenir, analizar datos y cifras con sus estudiantes sobre el impacto mundial del virus producido en Wuhan a finales de 2019. El país debe invertir en capacitación en el recurso humano, debe mantenerlo entrenado, capacitado, que tenga opción de acudir a capacitarse a cursos de capacitación, pero, sobre todo, que los protejamos a ellos, ¿no? Les demos las condiciones para que trabajen bien y que haya suficiente personal de salud. A veces no alcanzan a atender el exceso de pacientes porque hace falta más personal de salud. La UCSG, siempre implementando tácticas de aprendizaje para el crecimiento profesional de sus estudiantes y cuerpo docente. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Por otro lado, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación fue sede para la exposición de estos lineamientos del prestigioso concurso Tecnocatol. Veamos. Tecnocatol, concurso de investigación estudiantil. El vicerrectorado de investigación y posgrado a través del CINDE fomenta la investigación entre los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este es un concurso que lo venimos desarrollando por varios años. Su objetivo es motivar ese interés por la investigación entre nuestros estudiantes. Este concurso lo pueden llevar a cabo los estudiantes de una misma carrera o pueden unirse de una carrera con otra y presentar algún perfil de proyecto que resulte interesante. aprovechando las capacidades, no sé, el arquitecto con el administrador y así, ¿verdad? Entonces, es un concurso abierto para todos los estudiantes de la universidad a partir del tercer ciclo. Los perfiles de proyecto se recibirán en el Instituto de Investigación de cada facultad hasta el 16 de junio. En esta nueva edición, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil abre las puertas a nuevas investigaciones que brinden un aporte a la sociedad para seguir contribuyendo de manera científica a la comunidad. Para Agenda Universitaria, Paula Kuhn. En este prestigioso concurso de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se incentiva la investigación en nuestra comunidad universitaria. Sobre todo que ya han existido varias ediciones antes y siempre tiene una gran acogida. Sus estudiantes, con apoyo de docentes, participan de Tecnocatol con mucha emoción de poder aportar a la universidad. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con la información acá en Agenda Universitaria. El libro, una visión histórica 1920-2020, es parte de la celebración del centenario de fundación de la Cámara Oficial Española de Comercio. Veamos más información en la nota. La Cámara Oficial Española de Comercio, fundada en 1920, celebró su centenario de creación con el lanzamiento del libro, una visión histórica 1920-2020, que reúne las vivencias de los viajeros hispanos, geografía, historia, memorias plasmadas en papel, por su autor, doctor Gabriel Roballo. Este es un libro que decidimos hacerlo como una conmemoración, como un reconocimiento a los 100 años de fundación que cumplió la Cámara Oficial Española de Comercio. Cuando nos planteamos cómo podíamos celebrarlo, se nos ocurrió escribir un libro, no bibliográfico, sino un libro que recoja las anécdotas, todos aquellos emprendimientos que los migrantes españoles realizaron y medir ese impacto durante décadas, porque el libro está dividido en décadas, de cómo fue ese impacto dentro de la sociedad, dentro de nuestro país, y cómo la Cámara jugó un papel, un rol importante dentro de la economía del país. La presentación del libro conmemorativo estuvo a cargo del doctor Aquiles Rigaíle. Sí, sí, es un libro magnífico, maravilloso, que recoge una centuria de actividades de la Cámara Oficial Española de Comercio, Cámara reconocida por el Reino de España, o sea, es oficial, que tiene ya 100 años de haber sido fundada, el año 1920, o sea que hace dos años atrás cumplió 100 años. Y se ha caracterizado por presidentes y empresarios españoles que han dejado mucho lustre y han dado gran prestigio al país y han impulsado la economía en momentos difíciles. Los españoles han estado muy presentes siempre en todas nuestras actividades y han colaborado con el Ecuador en todo cuanto se le ha requerido. Además, como parte de la celebración se entregaron reconocimientos a los socios que han cumplido 10, 20, 30, 40, 50, 55 y 100 años de afiliación. Así también se hizo entrega del PIN por los 100 años a los directores. Un centenario no se cumple todos los días. Felicitamos a la Cámara Oficial Española de Comercio por su historia y prestigio. Para Agenda Universitaria, Paula Kuhn. Un dato interesante acerca de este evento es que la Cámara Oficial Española de Comercio cumple sus 100 años de fundación en el 2020. A raíz de la pandemia del COVID-19, pues mueven esta celebración al 2022, que justamente fue este evento del que pudimos ser partícipes y pudimos conocer a muchos de sus miembros, ellos muy emocionados por este lanzamiento del libro, quien también fue presentado por el doctor Aquiles Rigail, miembro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este libro que sin duda alguna recoge parte importante sobre la historia de España. Se realizó la octava ceremonia de los graduados de la Maestría de Derecho Constitucional. A continuación veamos este día tan importante. La Facultad de Jurisprudencia se viste de gala al celebrar la octava promoción de graduados de la Maestría en Derecho Constitucional. Evento donde los graduados junto a sus familiares pudieron celebrar una de las últimas experiencias en su carrera universitaria. El proceso ha sido un poquito complicado, pero gracias a Dios se pudo lograr, gracias a la familia, gracias a compañeros, solidariamente nos respaldamos, pero en buen momento también la universidad nos ayudó, en todo sentido podría decirse, y pudimos terminar esta carrera con mucho gusto. La ceremonia se llevó a cabo también con una maestría en Derecho Administrativo, acto seguido por discursos de autoridades de la Facultad, reconocimientos a los mejores trabajos de titulación y mejores estudiantes. Bueno, sí, ha sido un poco diferente el proceso, pero siempre satisfactorio, junto con los compañeros de las menciones de Constitucional, Administrativo y Procesal, cada cual ha dado un poco más, ha sido un trabajo arduo para cada uno, pero también el apoyo de las familias, el apoyo de la institución como tal, del cuerpo docente, ha permitido que nosotros podamos obtener el día de hoy el título de máster o magíster en Derecho Procesal, Administrativo y Constitucional. No podía faltar para enmarcar este acto tan importante, la intervención musical de glorificación a cargo de la docente Astrid H. Reportó por Agenda Universitaria, Nicolín Triago. Felicitamos a todos aquellos graduados de esta maestría, que sin duda alguna un día bastante emocionante lo pudimos ver en la nota, llegar a este tan ansiado día y tener finalmente este título de haber culminado un nuevo reto en su carrera, en su profesión, y por supuesto muy orgullosos de haber podido culminar esta nueva etapa. A continuación, conozcamos detalles acerca de la Feria Cárnica en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿De qué se trató? Veamos. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones Ecuador, con siglas OIM, realizaron el taller denominado Feria de Productos de Derivados Cárnicos y Lácteos, del Programa de la Carrera de Agroindustria y la OIM Ecuador. Esta feria es el producto de una alianza estratégica entre la OIM, que es la Organización Internacional del Migrante, auspiciada por la ONU. Ellos buscan, dentro de sus planes, ofrecer este tipo de capacitación, nos buscaron, nos aliamos y hemos hecho cuatro grupos de migrantes venezolanos y unos pocos ecuatorianos que necesitaban capacitación un poco para mejorar su nivel de vida. Enid Romero, directora de vinculación con la comunidad del municipio de Guayaquil, estuvo como invitada dentro del evento realizado en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, mencionando el acuerdo entre la OIM y la UCSG, donde más de 120 personas se benefician con los talleres que brinda nuestra institución. Bueno, la Dirección de Vinculación con la Comunidad cuenta con el Departamento de Movilidad Humana. Este departamento viene trabajando con refugiados de la ciudad de Guayaquil desde hace dos meses de su creación. Con este trabajo que nosotros venimos haciendo, hemos podido consolidar un listado de refugiados en esta ciudad. Y eso también nos ha permitido poder trabajar en este momento con la Universidad Católica, con la que hemos podido derivar a estas personas extranjeras a que puedan ser parte de este programa que están llevando a cabo junto con OIM. El evento tuvo como finalidad capacitar a la cuarta generación de estudiantes con un programa teórico práctico cercano a 15 días de duración para que reconozcan el proceso adecuado en las áreas cárnicas y lácteas. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Cerca de 120 hermanos venezolanos fueron parte de este proyecto. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos de su informativo Agenda Universitaria. Mi nombre es Paula Kuhn. Continúe en la señal de UCSG Televisión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.